Chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? por dos razones fundamentales, la primera aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda que inspira a millones de personas en el mundo a lograr absolutamente todos sus sueños, es por eso que todos los días estoy aquí compartiendo contigo los conocimientos, es por eso que todos los días estoy aquí demostrando cómo la disciplina inspira al mundo y hace cambios verdaderamente en millones de personas, es por eso que lo comparto con personas de Perú, de Chile, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Kuala Lumpur, de Japón, de Noruega, de Dinamarca, de todos lados señores, de Estados Unidos, toda la gente nos ve aquí en el Club de la Mente y en esta noche voy a hablar al respecto de un tema muy interesante y muy de moda que es cómo ser un buen coach, cómo ser un buen coach, de eso voy a estar hablando, no voy a entrar en detalles de nada por el estilo, sé que está muy de moda este tema del coaching, a algunos les gusta, a otros no les gusta, a otros no les gusta, a otros están a favor, a otros están en contra, sin embargo, hoy voy a dar algunos lineamientos de un libro que me gustó mucho que se llama Coaching Coactivo, me pareció muy interesante lo que dice este libro al respecto del coaching, porque sé que hay muchas tendencias, muchas ondas al respecto del coaching, pero realmente este es un libro, si pudiéramos llamarlo así, secular, con respecto al mundo del coaching, ¿por qué? porque no dice ni siquiera detalles específicos, sencillamente te da lineamientos de cómo puedes trabajar con este tema del coaching aquí te invito como siempre, primero que compartas la transmisión para que lleguemos a más personas, segundo que comentes e interactúes para que podamos resolver dudas, platicar, conocernos un poco más, divertirnos del Club de la Mente porque sabes, estamos creando historia verdaderamente cada episodio del Club de la Mente, hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado en medio, pero siempre hemos estado ese es el gran secreto de esto, como decía Uri Allen, el gran secreto del éxito es simplemente mostrarse todos los días, realmente no estoy tan de acuerdo con eso hay que mostrarse y hay que mostrarse bien todos los días, sin embargo, si tú tienes constancia y disciplina vas a lograr tremendos resultados en este negocio que se llama La Vida, La Vida es un negocio serio, señoras y señores, y es por eso que debemos afrontarlo con valor, con disciplina y con verdadera verdadero poder personal, señores vamos a enviar saludos a toda la gente que se está conectando, mientras tanto comparte la transmisión si hoy tenemos suficientes personas que compartan, vamos a dar uno de los libros gratis no sé si les gustan los libros gratis, pero yo tengo 5 libros escritos estoy escribiendo el sexto libro que se va a llamar 12 formas de ganar dinero en internet este es el libro que vamos a leer en el episodio 400, así que prepárense señores el libro del episodio 400 se va a llamar 12 formas de ganar dinero en internet escrito por este señor que ven aquí señores, vamos a enviar saludos rápido Eruviel Santos déjame comentarios, déjame saber si quieres un libro, cual libro quieres y comparte la transmisión Eruviel Santos, ¿cómo estás? Gracias por compartir y siempre es el fiel seguidor del Club de la Mente desde Monterrey, desde Perú dice Luis García, ¿desde dónde nos estás viendo? desde Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Uruguay ¿desde dónde? Rafa Rivas, ¿cómo estás? desde Perú, espero que todo esté yendo súper bien contáctame para que hagamos negocios Everardo en Colorado Oscar Avelino, Pablo Espina bueno, bienvenidos a toda la gente que ya se está conectando vamos a hablar de cómo ser un buen coach ¿quién quieres ser un coach? o ¿quién ya es un coach? déjalo aquí debajo en los comentarios y dime de qué eres coach ¿para qué eres bueno? ¿qué le enseñas a la gente? coach de fitness, coach de alimentación coach de nutrición coach de la mente coach del dinero coach de la vida coach de las emociones coach de mil cosas ¿de qué eres coach? hay otros coach porque no se baña dice, quiero el ebook millonario a los 20 dice Rubiel yo, dice Rafa, desde Chile super bien, claro que sí Fabián, excelente noche desde Ciudad de México de hecho, el episodio de 400 va a ser el 14 de octubre en Ciudad de México ya lo estoy avisando el 14 de octubre en Ciudad de México ¿quién quiere asistir a este episodio 400? déjalo aquí en los comentarios y compártelo y avísale a la gente de México que voy a estar el 14 de octubre para celebrar el episodio 400 en la Ciudad de México si tú quieres asistir ya contáctame ya estívenme ya puedes reservar tu entrada enseñar a cultivar alimentos orgánicos dice yo, quiero que mi nombre no me deja hola, negocios por internet dice Alexis acá te esperamos en Ciudad de México dice Alexis buenas noches Adriana saludos de México Jorge bueno, compartan la transmisión y empezamos si quieren libro gratis compartan la transmisión y empezamos ahora hablemos de coaching ahora sí coaching coactivo nuevas técnicas de coaching que ayudan a la gente a alcanzar el éxito laboral y personal coaching coactivo es muy interesante el tema realmente miles de palabras miles de palabras al respecto del coaching te voy a compartir estos detalles y lineamientos que me gustaron mucho son lineamientos generales no importa si es un coach de finanzas un coach ejecutivo hay varios coaches por ahí por ejemplo coach de vida dice coach ejecutivo coach de negocios coach de educación especial coach de bueno, aquí no dice de qué de enseñar a cultivar alimentos orgánicos dice Hugo perfecto ya está compartido sea acá en México en el episodio 200 Rudy dice tú ya eres millonario eso no se dice señores deben aprenderlo o si vas a responder di no, no soy millonario esa es la manera de responder Rudy no soy millonario para que lo sepas entonces bueno qué les puedo decir al respecto de este tema del coaching 10 años atrás un coach era básicamente un consultor que recomendaba conductas específicas a clientes que tenían problemas en su lugar de trabajo mira que interesante el coach era el consultor que recomendaba comportamientos y conductas específicas a clientes que tenían problemas en su lugar de trabajo hoy en día el coach ofrece mucho más que experiencia y conocimientos hoy en día se relacionan con sus clientes de manera coactiva es decir le preguntan al cliente qué es lo que necesitan y le apoyan a resolver su problema dice son más como socios que figuras de autoridad son más como socios que figuras de autoridad no son personas que dicen qué hacer son personas que basados en la información que se recibe responden ese es un gran coach antes existía el coach que mandaba si pudiéramos hablarlo en términos técnicos del coach autocrático que decía así son las cosas y tú tienes que hacer las cosas como yo lo digo y punto y si no te gusta pues vete para otro lado pero hoy en día escuchamos y basado en las necesidades del cliente así creamos una respuesta me gustó esta parte importante porque vas a necesitar habilidades de comunicación para poder ser un buen coach gracias Leonardo por dejar ese hashtag coach por supuesto entonces lo que te voy a dar son sencillas y simples lineamientos para poder ser un buen coach no importa qué tipo de coaching básicamente no voy a hablar de un aspecto de intuición de un aspecto de análisis semántico ni simbológico ni nada por el estilo que definitivamente necesita un buen coach pero eso es muy complicado de explicar entonces hablemos de qué lineamientos debería seguir una persona que quiere ser coach tú quieres ser coach o ya eres coach déjamelo aquí en los comentarios quiero ser coach o ya soy coach pero la pregunta es cómo se es un buen coach qué lineamientos debes de tener a continuación te lo voy a decir primero el coaching coactivo es una sociedad entre el coach y el cliente muy claro si el cliente no quiere el coach no puede trabajar si antes era obligado pero si el cliente no quiere el coach simplemente no puede trabajar porque es una sociedad entre uno y otro segundo las personas que no están satisfechas en el lugar de trabajo también suelen tener otros problemas personales entonces el coach es el responsable de descubrir cuál es la verdadera razón del problema de una persona alguna persona puede tener problemas en el trabajo y la razón de estos problemas es en la casa la razón de estos problemas está en su mente el coach es el responsable de descubrir entonces cuál es la verdadera causa de un problema sencillo siguiente el coaching coactivo tiene por objetivo cambiar la perspectiva del cliente y cualquier coaching porque si estamos hablando de que es una sociedad el coach no puede imponer el coach solo puede hacer que el mismo cliente encuentre sus respuestas así que el objetivo de un coach es cambiar la perspectiva de la persona a quien está haciendo coaching que entienda las cosas de una manera diferente para poder cambiar su comportamiento bien sencillo señores señoras quien quiere el libro si dejan su comentario aquí debajo y comparten la transmisión tienen acceso a un libro gratis si no no si comparten la transmisión tienen acceso a una videoclase de cómo ganar dinero como afiliado quien quiere ganar dinero como afiliado levante la mano deje su comentario yo quiero ganar dinero y comparta la transmisión solo con compartir todos tienen gratis la videoclase de marketing de afiliado 100% gratis simplemente compartiendo mira que interesante porque este libro de hecho por eso me encanta porque es bien simple en cómo ser un buen coach no te dice nada esotérico ni nada de todas las denominaciones de coaching que existe hoy en día sencillamente te da los lineamientos de acción racional para poder operar un coach de cualquier cosa si entonces siguiente elemento el cliente es quien establece los aspectos que desea cambiar no el coach antes un consultor te decía tú estás mal en esto en esto en esto en esto así que cámbialo hoy en día el cliente dice yo estoy mal en esto en esto en esto en esto y quiero cambiar esto y el coach puede observar que el cliente está muy mal por ejemplo el cliente quiere cambiar algo de su negocio perfecto y el coach se da cuenta que él tiene un problema personal pero el cliente no quiere trabajar un problema personal entonces no se trabaja un problema personal es muy diferente el cliente decide ahora que quiere hacer no es autocrático es el cliente el que elige hola dame una idea de negocio porfa dice buena aventura Aquino libertadfinanciera90.com visita libertadfinanciera90.com o comparte la transmisión y escríbelos un mensaje privado y te mandamos una video clase gratis del marketing de afiliados marketing de afiliados es la idea de negocios de hoy y quiero un libro de Gabriel Blanco dice Leonardo gracias por sus comentarios siguiente el cliente tiene la respuesta aunque no se den cuenta eso es muy importante como coach este coaching coactivo se trata de encontrar en el cliente la respuesta él ya lo sabe ella ya lo sabe pero no lo está viendo todavía el trabajo del coach es ayudarlo a que vea la respuesta de su problema siguiente el coach ofrece su respaldo incondicional al cliente porque por supuesto puede haber problemas el cliente puede ya no querer se puede enojar puede llorar puede patalear etcétera dependiendo del tipo de coaching pero en todos puede llorar si tiene negocios y se quiebra puede llorar entonces el coach está ahí dispuesto y disponible para apoyar a su cliente siguiente elemento un coach siempre debe evitar tener una actitud crítica por eso me encantó el libro porque solo te da alineamientos genéricos que puedes usar para cualquier tipo de coach el coach siempre debe evitar cualquier actitud crítica de hecho cuando empecé a leer este libro me pareció dije ¿para qué hay que leer esto? si eso es obvio sin embargo lo obvio delimitado crea un sistema magnífico y lo obvio delimitado y estructurado es el secreto de las cosas más grandes del mundo todos dicen ah bueno para cargar 100 libras hay que utilizar una no sé alguna maquinaria sí pero si no lo dicen nadie lo hace todas las respuestas están en nosotros dice Antonieta por supuesto que sí muchísimas gracias por tu comentario entonces el coach debe evitar tener una actitud crítica es decir estar señalando y pensando ah esta persona no me gusta no me cae bien porque piensa así o porque hace esto porque dice esto porque dijo esto porque me dijo esto a mí claro que no estamos para solucionar problemas no para criticar y señalar a los clientes para solucionar problemas sí siguiente elemento la flexibilidad es uno de los atributos más importantes de un coach por supuesto el peor coach que existe es aquel que es martillo se cree martillo y a todos los trata como clavos la flexibilidad es saber que cada persona es diferente y hay que comunicarse con cada persona de manera diferente y encontrarle la manera de llegar con un mensaje y de hacer que vea las cosas de distinto modo acuérdate que el secreto del coach es uno cambiar la perspectiva del cliente y dos que el cliente mismo sea el que encuentre su respuesta siguiente elemento un coach ayuda al cliente a definir su sistema de valores me encantó esto el coaching y la consultoría son dos cosas distintas un consultor brinda sus conocimientos en un área particular mientras que un coach tiene el enfoque de que el cliente sea el que descubra su respuesta el consultor te enseña el coach te muestra la respuesta que tú ya sabes gran diferencia ¿me entiendes? el consultor te dice así son las cosas y punto tú no sabías cállate el coach te enseña cuál es la respuesta que tú ya sabías y que está dentro de ti no dentro de ti en tu alma no por el estilo sino dentro de ti en tu cerebro en tu cerebro está la respuesta porque tú ya sabes pero no la habías visto o no la habías querido ver o la habías dado la vuelta por un lado y por otro y ese es el gran secreto ayudar a encontrar la respuesta a la propia persona ¿qué te puedo decir? fundamentales enseñanzas adicionales que te voy a dar a continuación anótala si tú quieres ser un coach si quieres aprender cómo ser un buen coach primero por naturaleza el cliente es creativo íntegro y con muchos recursos ¿sí? el cliente es creativo así que hay que darle al cliente la labor de resolver su problema muchas personas contratan un coach y esperan que él le resuelva el problema a uno y no es así tú eres quien resuelve el problema y el coach debe dejárselo saber tú vas a solucionar tu problema yo solo soy el camino por el cual vas a transitar para encontrar la solución pero tú lo resuelves porque hay personas que contratan al coach y dicen no, no pero ¿por qué no? no he cambiado tú eres el que tiene que cambiar siguiente el consultor habla desde la cabeza el coach es el corazón pues los dos hablan desde la cabeza señores pero en diferente enfoque dos los objetivos los propone el cliente ya lo habíamos dicho saludos José ¿cómo estás? un abrazo para ti vamos a hacer negocios muy muy grandes próximamente ese es mi deseo José un abrazo que esté súper bien saludos Rolas ¿cómo estás? el coach se adapta al momento ya lo habíamos dicho dependiendo del estado de ánimo del cliente dependiendo del lugar incluso en el que estén dependiendo de la situación de cómo haya avanzado el proceso del cliente así se comporta el coach el coach no está ahí si está deprimido se le olvida la depresión si está alegre y hay que etcétera etcétera está en el momento se adapta el coaching coactivo aborda todos los aspectos de la vida del cliente bueno esto depende de qué coaching sea desafíos del coaching grandes y pequeños primero saber escuchar todo el mundo todo el mundo tenemos un problema y es que nosotros queremos hablar nosotros queremos hablar el coach es el que escucha 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 Carlos Vallejo dice buen día éxitos en tu camino mi hermano cada día y ayudas a muchos y eso es excelente un abrazo muchísimas gracias a ti que estés súper bien Antonieta el primer tejazo es el coach no tiene varita mágica segundo punto como ya te lo había dicho al principio intuición el coach no importa qué tipo de coach sea está plagado de una palabrita que se llama intuición está plagado de esa palabrita si no tiene esa palabrita en su mente no puede ser un buen coach si no tiene la habilidad de intuir las cosas y la habilidad de intuir las cosas algunos dicen que nace con ella otros como yo realmente decimos que tú puedes desarrollarla mediante una observación verdaderamente profunda de las cosas y a qué me refiero con intuición por ejemplo alguien que hace es coach de fitness sabe exactamente cómo hacer para que los músculos de alguien crezcan y cuando ve que no está creciendo intuye qué es lo que el cliente está haciendo mal exactamente lo mismo con las emociones un coach de las emociones el coach de vida el coach de negocios etcétera etcétera cosas que los demás no ven en esa área en la que es profesional es muy rápido para el coach con intuición darse cuenta de cuál es el problema incluso cuando otros no lo ven y te pregunto tú tienes intuición en el área en la que eres profesional tienes alto grado de intuición o quizás no lo tienes tanto qué consideras al respecto de eso siguiente punto el coach debe tener curiosidad por supuesto debe estar muy interesado en el tema que se está hablando independientemente que le interese o no le interese debe estar en una modalidad de interés verdadero y no para agradar al cliente sino para encontrar la respuesta si tú no prestas atención primero si no tienes interés no vas a prestar atención y si no prestas atención no vas a poder encontrar la respuesta entonces debe ser una un verdadero persona que tenga un alto nivel de curiosidad un deseo de indagar hasta encontrar la respuesta hola Carlitos como van los negocios dice un abrazo saber persuadir también independientemente al tema dirigido dice Abraham autocontrol fundamental también el coach debe tener autodisciplina para no imponerse en el camino de sus clientes para no imponerse en el camino de sus clientes la relación no está centrada en las necesidades y objetivos del coach el coach no importa en ese momento si se siente mal si tiene calor si está enojado si está triste si está enfermo del estómago nada importa señores autocontrol para solucionar el problema del cliente eso hace un buen coach siguientes elementos confianza en la relación con eso voy a terminar la confianza en la relación del coach y el cliente se requiere confidencialidad por ejemplo que el cliente sepa que no van a andar diciendo las cosas ya sea emociones o negocios o lo que sea siguiente confianza que haya confianza entre el cliente y el coach decir la verdad esa es una de las razones fundamentales por las que muchas personas incluso mueren recuerdo que había una serie de médicos en donde decía la razón por la que la mayoría de clientes de pacientes muere es porque no dice la verdad y viene diciendo que había tomado una pastilla y no había tomado eso había tomado otra cosa y entonces le ponemos una inyección de otra cosa y el paciente se muere porque no dijo la verdad eso sucede en el coaching si tú no estás dispuesto a decir la verdad y este es un coaching de negocios y te dicen cuánto dinero has gastado en publicidad y a ti te da pena que gastaste diez mil dólares cuando eso es ridículo porque podrías haber gastado mil entonces la gente dice bueno gasté tres mil entonces todos los cálculos que hace el coach están errados porque dijiste mentira exactamente lo mismo con las emociones por ejemplo con las emociones si te preguntan yo no sé de eso pero si si te preguntan hey cómo te sentiste en ese momento y tú dices me sentí triste y estabas enojado en vez de triste entonces todo se descompone todos los cálculos por así decir que hace el coach de las emociones toda la intuición que puede llegar a tener no sirve porque dijiste mentiras hay que saber entonces que el cliente debe estar dispuesto a decir toda la verdad con respecto a la labor que quiere solucionar fundamental y por último transparencia y amplitud los clientes no deben sentirse intimidados limitados a decir las cosas debe haber una apertura para poder compartir estas situaciones porque si no una vez más yo creo que el mejor ejemplo es este del doctor que te dije del médico que si llega alguien y dice bueno pues fíjate que yo tomé una pastilla y no es esa la que tomó sino que resulta que tomó otra o le dicen tú estás tomando algún medicamento psiquiátrico y por vergüenza dicen no 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 estoy tomándolo y estás enfermo y resulta que te ponen algún químico en el cuerpo que hace un choque con este otro químico y te mueres por eso importantísimo entonces como cliente decir la verdad señoras y señores es el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios quien quiere un libro gratis quiere un libro o no si hay suficientes personas hoy que me dejan aquí los comentarios por lo menos 10 comentarios ahorita mismo compartimos un libro gratis si no los hay pues mañana veremos si compartimos un libro gratis por lo menos 10 comentarios que si quieren un libro y hago una pregunta para saber si regalo o no regalo un libro uno dos comentarios y compartan la transmisión necesito que compartan la transmisión ahorita mismo si yo quiero dice Omni van 3 personas necesito 10 comentarios para dar un libro hoy 4 Maciel lo repetiste pero si Leonardo 5 comentarios vamos a ver yo quiero un libro dice Rolas por supuesto muchísimas gracias demasiado bueno el tema de hoy dice Antonieta no dijo que quiero libre libro Omni no ese no cuenta yo quiero un libro dice yo 7 hoy está divertido Luis García 8 hoy está muy divertido si dice José Ángel una persona más y Brian perfecto primera regla primera regla compartir la transmisión ahorita mismo aquí debajo a la derecha abajo hay un enlace que dice compartir tú presionas el botón y lo compartes en tu perfil en una fanpage en un grupo donde tú quieras y otras personas se van a enterar de este video si les gusta van a ser seguidores del club de la mente y si no les gusta pues no criticarán y listo segundo paso ya compartiste dime aquí debajo en los comentarios si ya compartí Gabriel dime si ya compartí o no no compartí no me da la gana tú elige si ya compartí Gabriel déjame en comentarios si ya lo hiciste listo dice Rubiel ya lo compartí perfecto muchas gracias Cristian ya lo compartí en varios grupos gracias compartido dice Brian ahora voy a hacer una pregunta una pregunta que hice de una información que dije hace un momento con respecto al club de la mente sobre todo quienes son más seguidores van a saber que que información voy a preguntar como haces para tener toda esa energía y no desenfocarte en el camino es la pasión por servir a millones de personas en el mundo es la pasión por hacer leyenda es la pasión por transformar a millones de personas es la pasión verdadera porque otras personas cambian para siempre y que ayuden a otros a cambiar porque no me interesa que me digan ay como cambio personas no 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 que estas personas también apoyen a otros si hacer una comunidad de super líderes una comunidad de super logradores ya compartí dice Axel tengo más de mil contactos compartí en mi biografía y en grupo siempre comparto al entrar perfecto señores entonces por eso de ahí viene la gran energía no importa a veces que no se tenga gran energía que haya habido un problema una situación complicada aquí se entrega toda la energía y los problemas se dejan abajo del escenario decía uno de mis mentores en el tema artístico los problemas se dejan ahí abajo en el escenario y te subes al escenario y entregas todo siempre bueno señores entonces el segundo paso es responder a la pregunta la persona que responda correctamente tiene el libro gratis y todos los que compartieron tienen una clase de marketing de afiliados 100% gratis simplemente mandenme un mensaje privado al perfil o a la fanpage y digan quiero la clase gratis de cómo ganar dinero como afiliados y se las hacemos llegar 100% gratis pero el libro el libro el libro el libro vamos a ver quién lo gana la pregunta es el episodio 400 el episodio 400 del club de la mente que va a ser en la ciudad de méxico en qué fecha va a ser lo dije al inicio de esta transmisión si prestaste atención seguramente lo sabes y si no saca el calendario y empieza a contar los días el episodio 400 del club de la mente que va a ser en la ciudad de méxico en qué fecha va a ser el episodio 400 vamos a estar celebrando con los fans totalmente en vivo de hecho la transmisión va a ser la conferencia Herubiel ganador del libro del club bueno el libro uno de los libros manda un mensaje privado y tú ganaste Herubiel 14 de octubre rola dice 14 de octubre si prestan atención señores muchas gracias porque es para ustedes para 2, 3, 4, 5, 10 mil personas o las que sea que vean esta transmisión para ustedes para cada uno de ustedes sus familias y las personas que quieren compartido para la clase de marketing claro escriba un mensaje privado al perfil a la fanpage y te mandamos esta clase un abrazo para todos señores y señores nos vemos mañana esto es el club de la mente mi nombre es Gabriel Blanco hasta la próxima vamos a ver